En su libro biográfico, cuando estuvo enfermo y andaba por sanatorios, que se llama más o menos un periodo corto de locura, que esta es una película que la hizo como si fueran vacaciones y que se llevó a su mujer y a sus hijos, y que ese fue el pacto que hizo con la Metro Goldin-Mayer. Pero yo creo que es más que eso. A mí me parece que es una película del oeste, que es una película histórica, que es cine documental. Y es la primera película americana que yo creo que nos emparenta con Rossellini. Tiene mucho que ver con la contemplación de la vida que tenía Rossellini. Y tiene mucho que ver con Atari, que es una película también donde la gente iba, como decíamos hace años, a cazar, lo pasaba bien, tomaba una copa, volvía. Es una película que uno tiene la sensación esa. Pero ojo, es una película americana de Hollywood, de la Metro Goldin-Mayer, con Cedric Eibon y James Bassevy, que son de los más grandes decoradores, que han construido una prolongación de esos valles y esos lugares majestuosos. Y está Carl Gable, que es el cine también, y que recuerda la llamada de la selva. Hay momentos en esta película que, oye, no se sabe si es que se ha quedado en el montaje o no, pero parece como que él coge algo por el aire, puede ser una mosca o un hilo, y se la pone como en el pelo a John Hodiak. Y no se sabe muy bien, porque eso luego ya no sigue en la película. Hay como una fiesta y una alegría de vivir continua. Pero bueno, para hablar, aquí hay grandes expertos en el western y en Wellman y en esta película. Eduardo Torres Dulce, buenas noches. José Luis, buenas noches. Esta es una película que es muy difícil de poder codificar, el entierro de ese niño en brazos, el entierro de la madre. Él, como House, es un gran mentiroso y no le da mucho a las películas que ha hecho, pero yo creo que es uno de los más grandes westerns que se han hecho nunca. Wellman probablemente, como tú has dicho en la presentación, es de los grandes, no voy a decir olvidados, pero quizás de los grandes que tienen menos consideración. Wellman probablemente a lo mejor porque se ve poco sus películas o se delimitan prácticamente la visión a cuatro, cinco o seis películas. También es cierto porque en un momento determinado en que la crítica estaba muy ideologizada, a Wellman se le situó también en un ámbito, vamos a decir, muy derechista, con lo cual también se le pasó factura. Vamos a que el Ford estaban en la misma línea. En realidad, como tú has dicho, lo que es es un pionero, en el mejor sentido de la expresión. Él llegó, como todos ellos, muy pronto al cine, que si empezaba como actor, que si empezaron las películas mudas, aprendió todo lo que había que aprender y los espectadores van a ver esta noche como esta es una película que nuestro amigo Luis Alberto Cuenca diría de línea clara, en el dibujo de línea clara. Es decir, en la que la acción es la acción, en la que la reflexión está, la reflexión en que los personajes están ahí. Hay un uso del paisaje maravilloso donde se rodó la película. Él es cierto que no tenía mucha consideración a esta película porque pensaba que la habían maltratado. En una película que dura 78 minutos, él la había rodado en un espectro mucho más amplio y parece ser que al estudio, tras algunos preestrenos, no le acabó de gustar las reacciones de la gente y le quitaron lo que desde su punto de vista era más esencial, que eran muchas secuencias de acción con las que estaba vertebrada la película. En todo caso, la película que ha quedado, la película que he visto yo siempre, para mí es una verdadera maravilla, una verdadera delicia. Es la historia de un momento mágico de Estados Unidos cuando empieza la apertura del oeste y se encuentran los pioneros con las montañas rocosas, unas montañas absolutamente inaccesibles. Es un país virgen, un país en el que se enfrentan las dos primeras culturas. De una manera, al principio, sin bastante contradicción. Esta película demuestra en el diálogo el melting pot, el cóctel de culturas que hay. Se habla en francés, se habla en inglés, se habla en español, se habla en los diversos dialectos indios. Es el mundo de los hombres de la montaña, ese mundo de Jeremy Johnson, que hemos visto de Jeremy Johnson, unos seres muy libres en los que el horizonte era la única frontera con la que se encontraban. Y yo creo que todo eso lo atrapa muy bien Wellman en una película muy del estilo de Raúl Gols, muy física, muy vitalista, y luego además contando una maravillosa historia de amor, una historia de amor interracial entre una chica india y un pionero, que es el personaje que hace Claire Gable y que hace María Elena Marqués, que en algún sitio, como habéis dicho, antes de que empezáramos este programa, se dice que era indiano, era de origen mexicano. A mí me parece que la película es espléndida, haya quedado como haya quedado. A mí me recuerda también a otra película incompleta que tampoco le gustaba a su creador, que es The Big Sky, Río de Sangre, Howard Hawks, en el que los personajes, la historia y el espectro un poco histórico también está ahí presente. Y creo que con esa mezcla de sentido del humor, de romanticismo, delirismo, de sentido del paisaje, la película que se nos ofrece es un western en estado puro, yo diría que un cine en estado puro, en el que disfrutas desde el primero hasta el último de los planos, con lo que te ofrece Wellman, sin ningún tipo de mentira y con absoluta sinceridad. Muchas gracias. Juan, como, buenas noches. Buenas noches. Yo diría que esta es una película donde están todos relajados, ¿no? Sí, yo creo que lo que ha explicado Eduardo corresponde, parece, a la realidad, que la película, primero, no es una película preparada para él, falta un director y la Metro le dice que si quiere hacer, él dice, este año he hecho ya las que me cuotan, mi cuota de impuestos me permite, entonces eso va a proponer muchos problemas. Entonces le dicen, bueno, pues busca una solución y él se lleva a la familia gratuitamente a costa de la Metro desde Puerta de Casa hasta el regreso, todo el tiempo con él. Y lo que sí hace es rodar con esa libertad que tú has mencionado antes, en la cual improvisa mucho, muchísimo, y es lo que se detesta en la película. Como no saben qué hacer después de los cortes que le meten, escriben esta voz en off, en la cual el hijo trata de dar continuidad a una historia que la tendría para él, pero que no la tiene una vez desgajado todas estas cosas. De todas maneras, Wellman tuvo siempre, a mí me parece siempre uno de los grandes, porque solamente en el Gaster, como película Gaster tiene Enemigo Público Número Uno, como Wester tiene Cielo Amarillo, tiene Osbo Incident, Caravana de Mujeres, que se ha visto en este programa y que es de este mismo año, es decir, que es un director de Wester extraordinario. Hay un momento en que Richard Sheekel hace un hilo de entrevistas, que además se fue decidiendo en un programa de televisión, con directores, y eligen una selección maravillosa, porque eligen Cukor, Walsh, Hawks, Bidor, Wellman, así hasta 8 o 9. Y para ese libro van a Nueva York, se hacen unas entrevistas en la radio pública, y les dicen que, sí, además, Wellman, que les gusta mucho cómo habla, quiere hacer un anuncio para la... porque la radio pública se basa en suscripciones de la gente que manda dinero. Y Hawks se queda fuera de la cabina y le dice a la persona que era, creo que Walsh, dice, no solamente es un maravilloso director, sino que es un estupendo actor, y habla como Los Ángeles, y la cámara le quiere. Entonces, hay una camaradería enorme entre ellos, y en un programa de televisión muy... en el que cuenta toda la vida de él, para terminar hay una cosa muy bonita, en las últimas imágenes, él sale de niño, salen unas imágenes fijas, hay una foto extraordinaria, maravillosa, un pequeño traveling de alejamiento, en el que en un banco, tomando el sol al atardecer, hay dos personajes. No hablan entre ellos, uno es Wellman, y el otro es John Ford. A mí esa imagen, ya los dos fuera de circulación, me parece extraordinario. Y Robert Redford, que conoció a Wellman en casa, porque era amigo de su hijo, y no lo valoró hasta que después, como actor, vio sus películas, dice, es que tenía una cosa, que solo tenía unos pocos, mencionaba yo también otra vez a Hawks y a Ford, dice, los que pasaron con éxito del mudo al sonoro, auténticos pioneros, hicieron de esto un arte extraordinario. Y además, eso que tú estás diciendo, lo pasó Televisión Española como en el año 79, 80, era una serie que se llamaba algo así, no Hollywood a través del tiempo, pero Leyendas de Hollywood, y el mejor episodio era el de Wellman, porque Wellman era un tío divertidísimo. Pero es que hablan maravilloso de él, Gregory Peck, Robert Mitchum, Clint Eastwood, y ese plano final era maravilloso, yo me acuerdo como si lo estuviera viendo. Esos hombres que debe ser rodado un poco después de la muerte de él, esos hombres, todos ellos, se están ya conscientes de una cosa importante, que aquí se habla mucho, y nosotros lamentamos, hombres que al desaparecer, se llevan con ellos el cine, porque ya no se hace así. Miguel Rubio, buenas noches. Buenas noches. Tú eres de los que más ha defendido a Wellman y sus westerns, y esta película, pues venga, dinos antes de que la veamos algo. Bueno, yo creo que esta película es una de las películas de mi vida, es decir, las películas de mi vida deben ser 100 o 150, pero quizá entre las 50 están, y siempre la recuerdo, antes le contaba a José Luis que en una reunión de viejos amigos, algunos que hacía mucho tiempo que no la veía, les conté que iba a hablar de esta película en televisión, y todo el mundo se acordaba de varias cosas, de la canción, la famosa canción de Quiero un pajarito azul, de Marielena Márquez, se ve que a mi generación, y incluso a la gente que era más joven, como José Luis y Eduardo, les marcó mucho la presencia de esta mujer, porque sobre todo era el descubrimiento de una mujer, y de una india. Yo creo que la película que empieza, a mí me gusta absolutamente como es, y me ha sorprendido mucho investigando que es una película que fue troceada, cambiada. Si uno se fija, si el espectador se fija, se dará cuenta seguramente de que hay escenas cambiadas, por ejemplo, cuando ella descubre que ha nacido en un sitio que se llama Hierba Azul, Kentucky, aparece en la película mucho después, es decir, el descubrimiento de que ese sitio tan maravilloso que es Hierba Azul, porque la hierba es azul en Kentucky, aparece después. Sin embargo, a mí me parece que la película que empieza como una especie, que se llama Hierba Azul.